¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos en un nuevo fondo porque les tengo un haul, un fashion haul. Voy a comenzar con la tienda New Dress. De esta tienda escogí varias cositas. Lo primero fue esta camisa. Me gusta el cuello que tiene. No sé por qué siento que me gusta cómo se me ven estos huesitos. Entonces, me gusta usar de estas camisas, aparte de que están muy en tendencia. Es como redondita de enfrente, sí es algo transparente. Pero lo de atrás es más cortito. Creo que esta camisa con unos jeans de tiro alto quedan muy bien. Aquí en pantalla les voy a dejar los precios y las tallas que yo encargué para que lo usen como referencia. Y esta camisa ya la usé y yo creo que hasta me la vieron en algunos videos. Pero me gusta mucho y quiero volver a usarla. Siguiente prenda también de New Dress es esta camisa que igual el mismo cuello es como si fuera un tipo gamusa. Se amarra de arriba pero la parte de abajo está padre. Tiene como unos cortes aquí a los costados. Tiene cierre en la parte de atrás. Como cosiéndole, metiéndole un poquito y me queda bien. Entonces esto no hay problema. Siguiente blusa es esta blanca que tiene encaje en la parte de enfrente. Como se levanta pero ya que te la pones se ve como en el pecho así bonito. Y es bastante amponcita. Esta blusita me la imagino con unos jeans desgastados un poco azul claro. Para darle como que sea más casual la camisa. O puedes usarla que se vea más formal o más casual. Me gustó y no está nada transparente. Tiene algo de esponja aquí en el busto. Siguiente fue esta que quedó algo grande, me quedó algo grande. Es como malla y tiene estos listones todos alrededor. Eso está bonito. Había en color blanco y negro y yo escogí el negro. ¿Y saben como para qué me gusta? Como si vas a ir a la playa o vas a utilizar un bikini y te pones tu bikini y arriba esto y se ve muy padre. Siguiente blusita y esta es mi favorita. Yo creo que una de las prendas favoritas de este haul. Me gusta la manga. Te cae aquí en el hombro. Es algo transparente y delgadita. Es algo cortita. Si a lo mejor quisieras usarlo como con unos jeans de tiro alto. Y tiene como que encaje aquí en la parte de enfrente. Lo hace ver muy bonita, muy femenina. La parte de enfrente tiene como doble tela. La de atrás sí es solamente una tela. Pero está muy bonita. Me gustó mucho esta camisa. Blusa. De esa tienda también encargué este collar. Me duró... Muchachas, de verdad que me duró como... Llegaron las blusas como dos semanas después de la orden y este collar llegó una semana después que encargué. Yo pensaba que no iba a llegar. Se ve muy delicado y estos collares ahorita están mucho en tendencia. Creo que este costaba como tres dólares. Pero sí, este sí salgó muchísimo en llegar. Aquí a la mano luego tengo estas cachuchas que acabo de encargar de Ebay. Y son cachuchas normalitas. No tienen nada de diseño. De la parte de atrás son así. Se pueden ajustar. Y estaba viendo otras de otras páginas. Y creo que costaban como 14 dólares. Arriba de 10 dólares cada cachucha. Por el momento yo mejor escogí estas. Creo que viene otra en camino que es como gris o negra. No estoy segura. Pero estas costaron 4 dólares. Por eso las compré y me gustaron. Creo que se ven bonitas. A lo mejor con este cabello no. Con el cabello que traigo ahorita no. Pero con el cabello recogido se ven bonitas. Como les digo, por 4 dólares. Diente tienda es Romwe. Y esta es una de mis favoritas. Ustedes saben. Y lo primero que escogí fue esta camisa blanca. Es un bodysuit. Y se me hacen tan bonitas estas camisas. Porque están como elegantes. Y te puedes estar fajadita. Sin el problema de que te sientes. Si se te salga la camisa. Me gustan mucho estas. Y aparte como que todas las camisas así. Los bodysuits. Tienen un detalle bonito en la parte de enfrente. El escote. Y me parece que en el haul pasado. Les había mostrado también un bodysuit. Pero era de una tela diferente. Esta tela es más gruesa y más stretch. Se estira muchísimo más que la otra. Y siento que esta es de mejor calidad. Igual tiene su escote en la parte de enfrente. Y esta también se abrocha. Eso es lo que me gusta de algunas prendas. Que son los bodysuits. Unos que tienen brochecito y otros son pegados. Y pues estos son mejor. Siguiente camisa que nada que ver con las demás. Es esta muy casual de Romwe. No estoy segura de la talla. Pero es algo grande. Yo pensé que me iba a quedar como más ajustadita. Y sí la quería más ajustadita. Pero creo que está cómoda. Las mangas están dobladitas. Y tiene una costura aquí. Entonces no se puede desdoblar. Siguiente prenda de Romwe. También es este vestido. Que hoy está tan bonito. A lo mejor aquí no puedo mostrárselos bien. Tiene una malla transparente en la falda. Pero tiene otra tela en la parte de abajo. Que cubre. Es como una faldita más cortita. Tiene un cierre en la parte de atrás. Y este efecto peplum. Queda perfecto para ocultar la pancita. Y hacernos ver más acinturaditas. Entonces yo siempre busco prendas que me tapen la pancita. Por decirlo así. Estuve viendo en la página de Romwe. Que han incluido prendas parecidas. Que las de Fashion Nova. No sé. A lo mejor más económicas. O el material es distinto. Y miré este vestido rojo. Que cuando lo vi en persona. No me gustó tanto el material. Y yo pensé que se me iba a ver horrible. Pero ya que lo veí. Me encantó. Este moñito que tiene aquí. En un lado. Hace que te esconda la pancita. Si tenemos. Y la manga es perfecta. Se ajusta. De lo más bonito. De verdad que. Yo para que un vestido me guste. Así al 100 al 100. Como que. Está difícil. Pero este vestido. Está tan bonito. Imagínate. 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 Como para Navidad. O año nuevo. Estamos a medio año. Pero. Creo que se miraría. Muy bonito. Muy sexy. Casi se me olvidaba. Mostrarles estos accesorios. Yo ya tengo algunos accesorios. De esta tienda. Pero. Están. Bastante pesados. Y eso me hace sentir. Que son un poquito. De mejor calidad. Y yo tengo dos collares. El primer collar es este. Y es como oro. Pero oro antiguo. Y también ya me lo vieron. A lo mejor. Si siguen mi canal de vlog. Llegaron a verlo. Que lo usé. Se me hace tan bonito. Y está pesadito. Eso sí está pesado. Pero la cadena está. Muy fuerte. Como que tienes la seguridad. De que no se te va. A romper. Quiero despegar pronto. El siguiente collar es. De los mismos tonos. Parecido. Pero el. El diseño es diferente. Este es un poquito. Más bultoso. Más ancho. Tiene como dos pisitos. Hagan de cuenta. Y este sí tiene. Unas piedras. Como color nude. Y otras que son tornasol. Lo que le da. Un efecto diferente. Igual. Sencillo. Dramático. Pero diferente. Siguiente página. Que quiero hablarles. Es de una nueva página. Que según yo. Es como hermana. De Shein. Y esta se llama. Fashion Mia. Y ellos se ofrecieron. A mandarme. Algunas prendas. Y lo primero. Que escogí. Fue. Esta. Gabardinita. Chaqueta. No sé cuál sería el nombre. Correcto. Es muy delgada. Es una tela. Tipo. Gamusa. Se ve muy bonita. Me gusta mucho. Creo que es muy. Stylish. Como. Aunque tengas un outfit. Muy sencillo. Como yo la utilicé. Con una camiseta. De esas. De tirantes. Blanca. Se miraba bonito. Como que moderno. Pero. Estás cómoda. Y lo que me gusta. Es de que no es grueso. No tiene forro. Lo cual lo hace más fresco. Y. Para ahorita. El tiempo. Como está caliente. Yo creo que está bien. Tiene unos botones aquí. Para darle un poquito. Algo diferente. Y. Se ajusta perfecto. A la cintura. Tú puedes. Elegir. Qué tan ajustado. O qué tan suelta. Quieres la prenda. Siguiente prenda. Es este saco. Y este. Me quedó perfecto. Yo tenía miedo. Que me fuera a quedar. Algo chiquito. Pero. Me quedó. Perfecto. Y. Tiene unos. Detalles. Aquí. Como de cuero. Y unos botones. En la parte de la manga. Y estos botones. En la parte de frente. El material. Es muy grueso. Este. Si tiene forro. Esta otra prenda. También es de esta página. Fashion Mia. Y. Este. Rumper. Lo vi mucho. En la página. De Fashion Nova. Me parece. Y miren. Si tiene el cierre. Y si funciona. Tiene. Unas tiritas aquí. Que se ajustan. Y tiene una. Como que. Abierto. En la parte de la rodilla. Me gusta mucho. Es de algodón. Se estira. Un poquito. Otra prenda. Que escogí. Se miraba muy bonito. En la página. Pero. En persona. Siento que. Está algo raro. No sé. Siento que esto. Es muy cortito. Y como que. No tiene tanta forma. Tiene destapado. En la parte de atrás. Y. También tenemos. Este otro. Este si se me hizo bien bonito. Miren. Es azul. Rey. Y este azul. Creo que me ha estado gustando mucho. Últimamente. Tiene dos botones. Oro. En la parte de arriba. Es muy flojito. Se ajusta la cintura. Pero. La parte de atrás. Tiene encaje. Aquí puedes ver la piel. Y solamente llega hasta la cintura. Muy 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 flojito. Este se supone que se tiene que ver como. A esos pantalones. Tipo. Falda. Maxi. Siguiente cosita. Creo que andaba loca como por el azul. Fue este otro jumpsuit. Que este. Es de cuello alto. Y trae su pantaloncito pegado. Si se estira. Lo único que no me gusta igual. Es que es tela satinada. Solamente. Lo usarías como para la noche. Pero este color. Se me antoja como para usarlo de día. Porque está muy bonito. Siguiente prenda. Fue este. Rampor. Que de verdad. No sé cómo va. Es el pantalón. Es un pantalón. Pero la parte de arriba. Como. No sé. No creo que sea así. Porque. No taparía tu gusto. Se me hizo algo complicado. Como para usarlo. Y este sí. No se lo recomendaría. Siguiente. Escogí un pantalón. Para ver. Y yo no soy de las que encargué jeans. Por estas páginas. Solamente como páginas. Que yo ya sé. Mi talla. Y que me va a gustar. Como el corte y todo. El diseño que tiene aquí en las bolsas. Está bonito. A mí no se me ve bonito. Siento que hace que se te vean las manchas más planas. Yo para los pantalones. Sí. Como que soy algo más batallosita. Que el de las camisas. Porque. Si un pantalón. No se me ve bonito. Casi es lo más seguro. Que no me lo voy a poner. O a menos. Como de la parte de enfrente. Sí se ve bonito. Como lo usaría. Como con una camisa. Atada a la cintura. O tal vez. Alguna camisa. Que sea un poco más larga. De la parte de atrás. Que me vaya. A cubrir. Mi. Mis nachitas. Casi se me olvidaba. De mostrarles. Esta camisa. Que también es de runway. Y yo también. Ya tenía una parecida. Tienen distintos escotes. Las dos camisas. Como les digo. La que tenía. Era un poco ancha. De la parte de arriba. Y más delgada. De la parte de abajo. Y esta es como cuadradita. En una sola línea. Y el material. Me gusta mucho. Es. Se estira. Y tiene botones. En la parte de abajo. Últimas prendas. Que quiero mostrarles. Son unas que encargué. Ya hace tiempo. De la página Nordstrom. Yo encargué esta camisa. Es como para hacer ejercicio. Pero yo la uso. Como para andar aquí. En la casa. O para dormir. Se me hizo bonito. Son de las Dry Fit. Y es Nike. Y ya la usé varias veces. Y la lavo. Y no le pasa nada. Sigue las mismas condiciones. Me gusta mucho. Casi no se estira. Pero es bastante cómoda. Es como fresquita. ¿Saben? Y como aquí donde vivo. Hace mucho calor. Otra cosa que encargué ahí mismo. Fue este. Sportsbra. Y. Ay muchachas. Esto es lo mejor del mundo. Usar. De estos corpiños. Vamos a decirles. Para hacer ejercicio. Siento que te sostienen. Y andas a gusto. Y no sé. A mí me gusta mucho. Y yo escogí este en gris. Creo que también lo tienen en negro. Y en blanco. Se me hacen bonitos. Y el elástico de aquí. No sé. Siento que abraza tu cuerpo. Súper bien. Cómodo. Y pues bueno muchachas. Eso ha sido todo. Ojalá les haya gustado este video. Este haul. Abajo les dejo enlaces. A todas las prendas. Que les mostraré. A todas las cositas. Si están interesadas en buscarla. Sea más fácil para ustedes. Ahora sí. Me despido. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.